Gracias, presidente, comisaria Yurova, señora Caldina. ¿Recuerdan ustedes cómo eran y dónde estaban en 1992? Yo sí, me acuerdo muy bien, porque al año siguiente nació mi hijo y me cambió la vida. Y desde entonces el mundo entero ha cambiado. La sociedad entera ha cambiado, las mujeres, el entorno laboral, la economía, todo ha cambiado. Y la Europa de los 28 no se puede permitir una directiva de la Europa de los 12. Es nuestra responsabilidad y tenemos que responder a las necesidades reales de los ciudadanos con algo que dé solución a lo que les afecta y a lo que les preocupa. Otros países de nuestro entorno, claro, que reaccionan y ponen en marcha iniciativas que mejoran los sistemas, dan más protección, más igualdad y, mientras tanto, ¿qué hace Europa? El Parlamento Europeo fue capaz, hace casi cinco años, de poner en marcha una propuesta, de aprobar una propuesta que era más ambiciosa y más realista que la original de la comisión y que pasó con el Consejo, que en estos cinco años ni una palabra, ni una sola propuesta, ni una contrapropuesta, ni un pronunciamiento sobre lo uno ni sobre lo otro, un bloqueo en toda regla que nos lleva a pensar en que estamos ante la vulneración del principio colegislador de los tratados. Y nosotros, las instituciones europeas, no podemos permitirnos romper las reglas de las que nos hemos dotado. Yo le pido al Consejo responsabilidad, respeto interinstitucional y sentido europeo. Y le pido también a la comisión, por favor, que no adopte un rol pasivo, tiene que hacer algo más que encogerse de hombro ante el bloqueo del Consejo y no puede descartar arbitrariamente una propuesta que fue planteada precisamente porque era necesaria. Tiene que decirnos los criterios que se utilizan para el refit. Yo creo que hablo en nombre de mis colegas, si les digo que estamos abiertos a la negociación y si hay un nuevo comienzo, como dice la comisaria Yuroba, díganos cuándo. Díganos cuándo porque ahí estaremos respondiendo al mandato que tenemos de los ciudadanos y trasladando realmente sus preocupaciones y sus propuestas. Gracias.